¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí saludándolos a todos ustedes. Ya me dejó el helicóptero de la Fuerza Aérea y en estos momentos se retira. Lo van a ver en un ratito. Ya está despegando. Les dije que me aguantaran para que pudiera yo hacer este video. Y ya me esperaron y ya se van. No, no es cierto. Vengo en bici. No dejen de ver su canal Mickey Noticias en YouTube.